Ahora sí, ahora sí que ha llegado el momento que los voy a retar. Bien getao, bien getao. Espérenme que alguien está golpeando. Seguramente deben ser las visitas que estábamos esperando. Seguramente, quédense ahí. ¡Marcí! ¿Cómo está? ¿Qué te gustaba? ¿Usted no me da a creer? Pero he estado todo mal día diciendo... ¡Vaya la visita, vaya la visita! ¿Estaban esperando? Pero por supuesto, adelante. ¡Vaya linda su casa! ¡Vaya linda su casa! ¡Vaya linda! ¡Abracios! ¡Hasta la cama aquí! ¡Tantos años, Claudio! Yo lo veía a usted cuando yo era chico, siempre aquí. ¡Sí! ¡Oye! ¡Y yo lo veía a usted con los ojitos verdes, medio celestitos, así! Ahora ando con uno inalámbrico, ahora apoco uno inalámbrico. ¡Vino solo! No, ando con los monos. Mire, usted no sabe lo que me gustan los animales a mí. Vino con un chimpancé. No, no, no. ¿Los chimpancés, los que ellos que tienen los pelos hacia arriba, así, para que el agua... No, 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 no es un chimpancé. ¿Un orangután? No, profesor. ¿Me quiere? No, con un orangután. ¡Qué maravilloso con los brazos largos, así! Yo sé que usted sabe, yo sé que usted es el que más sabe de animales en Chile, pero... ¿Es gorila? ¿Un gorila, chaco? No, son otros monos. ¿Y qué monos, chaco? Los monos míos, pues los monos del cachureo. ¿Y por qué no les da que pase? Ahí viene mi... ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! Bueno, yo les doy la bienvenida. ¿Por qué no toman asiento, por favor? ¿Quién sabe lo que voy a hacer, Marcelo? Voy a ir a buscar a Don Carte y a Guruguro, para que nos vean. Por favor, ya está. Oiga, y el señor Lápiz, ¿usted es el ídolo, don señor Lápiz? ¿Verdad? ¿Quién quiere hacer un dibujito, podrá, en algún lugar? Señor Lápiz, mire, mire, aquí. Hágalo que usted estime conveniente, hágalo nomás, por mientras yo voy a buscar a Guruguro, a buscar a la sorpresita. ¿Ya hay que hacer algo para picar también, pues? ¡Mire, la verdad, lo único que tenemos es jugo! ¡Ah, sí! ¡Ya estamos! ¡Venga, venga, venga, Guruguro! ¡Constante, que sea de mí! ¡Adelante! ¡Ay, no! ¡No equivocamos el programa! ¡No, no, no, no! ¡Si están en el mismo programa! ¡Adelante, el mismo canal! ¡Ellas son las visitas! ¡Están las hijitas! ¡Hola, mi equipo! ¡Santas, que, 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 que! ¡Qué, lo que dijo! ¿Cómo está, Marcelo? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡De vez no está! ¡Hola, güey! ¡Hola, cu, cu, cu! ¡Canto, quién? ¡Tranquilo, Don Lami, porque nos está haciendo una caricatura! Está inspirado. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Perdóneme, Marcela. Esta era la visita importante. Yo creo que ha llegado el momento que le vamos a tener que decir a los niños que nuestros amigos van a estar... ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? ¡Aquí, Don Lami! No, van a estar... Lo van a decir él. Van a estar mañana con ustedes. Mañana, mañana en Canal 13. después de tantos años de vuelta estoy yo y con un grupo de amigos y hoy día en su casa ya tengo que dar el inicio la partida por supuesto mañana a las 11 y media cachoreos en canal 13 que te parece si vaya a almorzar mañana la casa de los ocho juego y cojo coja vayan tengo una lombriz gracias gracias tengo una lombriz y tengo una pista de gusta el piste mañana mañana invitado a la casa de marcelo que también en nuestra casa en el mismo canal y no 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 todo el mundo infantil de chile el de chile el